Su alargado tercer dedo es otra peculiar característica de este grupo. Con ese dedo y sus salientes dientes frontales, el Epidexipteryx dispone de las herramientas perfectas para cazar insectos en los árboles. Una presa como esta es difícil de capturar y es un buen botín. Un botín que puede atraer una atención no deseada. Aquí tenemos otro Epidexipteryx más grande. Robar comida es una táctica común, especialmente cuando un animal tiene tanta pericia. Hay detalles extraordinarios sobre esta criatura que no se ven a simple vista. No solo está perfectamente diseñada para vivir en los árboles, sino que su fósil ha revelado que estaba cubierta de plumas cortas. Posiblemente desarrolló esas plumas por una razón, mantener su cuerpo caliente. Sin embargo, hay una característica que llama la atención. Tiene cuatro plumas largas en la cola. Esas plumas no son como las de las aves actuales, son largas y con forma de cinta. Casi con seguridad servían tan solo de adorno. Son los primeros ejemplos de plumas ornamentales que no solo servían para atraer, sino también para intimidar. De hecho, el nombre Epidexipteryx significa muestra de plumaje. Y estos están entre los dinosaurios más parecidos a las aves. Robar comida en los árboles es una cosa, pero robar en el suelo es otra bien distinta. Solo en los árboles se puede estar a salvo de los depredadores como el sin rapto. En el suelo, un puñado de plumas no ofrece ninguna protección. El primer dinosaurio con plumas fue descubierto en 1996, pero más tarde le siguieron muchos otros. De repente, se empezó a descubrir que muchas especies tenían plumas. Y se confirmó lo que ya se sospechaba, que hay un vínculo directo entre los dinosaurios y las aves. Un vínculo que se remonta a los dinosaurios que habitaban aquí, en el desierto de Mongolia, hace 85 millones de años. Este es el sauronitoides, un miembro de la familia de los troodóntidos, del que se descubrieron fósiles en un nido. Se tarda unos días en poner una nidada entera de huevos, y hasta que no se complete, este animal no empezará a sentarse en el nido para empollarlos. ¡Gracias!